la mujer de la carretera en la penumbra de la noche una mujer se hallaba sobre la cinta asfáltica de la rápida y peligrosa su rostro bañado en sangre reflejaba desesperación y angustia y sus ropas hechas tirones dejaban ver serias heridas pasaron algunos automóviles pero no se detuvieron a prestar el auxilio que la mujer pedía porque podría tratarse de un asaltante desesperada se paró en medio de la carretera y con las manos hizo señales de detener a dos vehículos pero su intento fue en vano los choferes en lugar de detener su velocidad pisaban a fondo el acelerador ah dios mío no puede ser ayúdenme ayúdame te lo suplico a punto estuvo de enloquecer se arrodilló y comenzó a rezar de pronto levantó la vista y vio a lo lejos la luz de unos faros que se iban acercando se incorporó y quitándose de lo que le quedaba de suéter le hizo señales para que se quedara que es eso israel no no sé no sé ivón tal vez un animal el joven matrimonio apenas empezaba a ver debido a la neblina baja la velocidad porque podemos chocar como a 10 metros la mujer israel frenó bruscamente por favor por lo que más quieran tengan compasión de mí ayúdenme a salvar a mi familia pero qué le sucedió dónde están allá allá adelante exactamente en el crucero de santiaguitetla nos accidentamos mientras decía esto la mujer señalaba el amarrón que el vehículo acababa de dar israel sumamente angustiado le pidió a ivón que le diera una lámpara de mano dígame por dónde por favor con pasos apresurados siguió a la mujer que flotando en la neblina en el punto señalado israel dio un mal paso y por poco cae bruscamente ahí se distinguían las luces de unos faros es imposible señora mejor vamos a pedir ayuda no por favor ayúdenme tranquilícese cerca de este lugar donde podremos pedir auxilio se lo prometo vamos la inconsolable mujer aceptó ir a ese lugar más cercano buh trate de tener calma señora para sacarle de su esquizofrenia ivón le preguntó cómo había sucedido el accidente íbamos a san pabloetla a visitar a la mamá de mi esposo allá en el fraccionamiento morelos mis hijos y yo aprovechamos el viaje como distracción hasta que se nos atravesó una vaca en el camino ya ve que en este valle de teco siempre hay muchas y por esquivarla chocamos con ese pilar del puente la desconocida sólo se tranquilizó cuando israel le dijo que estaban a punto de llegar al lugar para pedir ayuda en cuanto ubicó las instalaciones de la cruz roja mexicana israel estacionó su auto y bajaron a toda prisa dígame en qué puedo servirles se los suplico en el nombre de la virgen de guadalupe por mis dos hijos y mi marido se están muriendo allá en el crucero de santiaguito etla tuvimos un accidente y necesitamos ayuda que hay dios santo inmediatamente los paramédicos y el doctor le pidieron que la llevaran a aquel lugar del accidente vamos vamos la señora nos dirá por dónde hasta luego y que dios los acompañe gracias por todo siempre les estaré agradecida estaré en deuda con ustedes antes de que partiera la ambulancia israel e ivón se despidieron de la misteriosa dama con la torreta y las luces de alarma la ambulancia no tardó ni 15 minutos en llegar a la escena del percance y previstos de lugar descendieron de la ambulancia llegando al automóvil donde estaban los cuerpos de las personas accidentadas aunque no dejaba de llorar la mujer al fin pudo recobrar la calma iluminaron el lugar con sus lámparas y vieron los cuerpos de los pequeños que habían salido del vehículo del fuerte impacto los niños están vivos y el señor el hombre había quedado prensado con el vehículo pero tenía signos vitales están bien ellos están vivos de pronto los jóvenes socorristas quedaron paralizados cruzaron miradas y expresiones de sorpresa al ver que al lado del copiloto estaba el cuerpo de una mujer y pensaban que solo encontrarían tres accidentados que hacen muévanse el doctor les ordenó enérgicamente que pasó que pasó muévanse les dijeron la causa de su asombro y les ordenó tomarle el pulso de inmediato está muerta señor está muerta al acercarse al cadáver se dieron cuenta que era la misma mujer que había solicitado su ayuda doctor mire algo espeluznante pasó entonces la mujer que creían que había sobrevivido descendió flotando hasta el lugar del accidente rodeada de un deslumbrante haz de luz mientras todos los presentes permanecían petrificados por la sobrenatural escena asimilando que fue el alma de aquella mujer que había salvado de las garras de la muerte a su familia sus hijos al ver que se acercaba para darle la bendición antes de emprender el viaje de retorno con gritos de dolor y angustia y desesperación le gritaban mami mami no nos dejes no nos dejes no nos dojes no nos dejes Gracias.